Miren, ¿te tiras de cabeza? Sí, sí No sé si se cuento Mario tiene solo 11 años Lleva en la cintura un caño a la calle Hace años en casa pasando todo su tiempo En el barrio pasta, el pan de cada día Trata para calmar su herida Preso de todo lo que no tiene Puede quemarte por unos besos ¿Hasta cuándo Mario? ¿Crees que te va a durar la suerte? ¿Hasta cuándo Mario? Te encuentre la muerte Mario tiene solo 11 años Lleva la mano siempre un cigarro dice Llegar a todas las bocas Cierra los puños, muerde los labios Estranza, el pan de cada día Trata para calmar su herida Preso de todo lo que no tiene Puede matarte por unos besos ¿Hasta cuándo Mario? ¿Crees que te va a durar la suerte? ¿Hasta cuándo Mario? Te encuentre la muerte puesto en casa ¿Hasta cuándo Mario? ¿Hasta cuándo Mario? ¿Hasta cuándo Mario? ¿Hasta cuándo Mario? Lo que no tiene Oode roda En su Madrid En su palabra ¿Hasta cuándo mq opa Más En su Tu orgullo hasta cuando Mario Tu crees que te va a durar la suerte Tu orgullo hasta cuando Mario Te encuentre la muerte Bueno, vamos a buscar Esta bien, es esa onda Está bien, está bien, banca ¿Apa que le pongo un poquito más de volumen después?